a demostrar que son los teléfonos de María Amor. Ustedes vean. Esperen su momento. Ustedes vean. No saben videos. Esperen su momento. Ustedes vean. ¿Funciona o no funciona? ¿Habéis visto la llamada o no habéis visto la llamada? Volvemos otra vez. Miren. ¿Vieron? Sí. A ver si me entienden. Esta es la tecnología de Europa, de los Europa. La reina de Londres es un telefonito así. Aquí todo el mundo tiene un telefonito de esto. Lo tenemos porque, a ver, me puedo comprar un teléfono de eso sofisticado, pero como este teléfono, prácticamente estos teléfonos no los utilizamos, pues lo tenemos aquí. Para cuando nos llaman cosas o tenemos que llamar a oficinas o alguna historia de esto, pues cogemos este tipo de teléfonos para no llamar con móviles. Y el telefonito siempre está ahí con móviles. El rey en directo tirándote. Ay, no, no se pasa eso. Ay, no, no, no. No.